... Yo no tenía verdaderamente una clara vocación... ...pero sí que me gustaban las ciencias, las ciencias de la salud... ...y bueno, dije voy a probar y después la verdad es que si volviera a hacerlo... ...volvería a estudiar medicina. La Unidad de Medicina Tropical se crea en el año 2004... ...es una iniciativa en el Instituto de Salud Carlos III... ...y que pretendía pues dar cobertura, una mejor asistencia... ...a las enfermedades que llamamos importadas... ...que son las que vienen de otros países que no son frecuentes aquí. El trato humano desde luego es lo más gratificante... ...te das cuenta de la realidad de lo que han sufrido para venir a España... ...de lo que están sufriendo aquí, muchas veces en condiciones laborales... ...muy malas y cómo luchan por ganar dinero, por estabilizarse aquí... ...por ayudar a sus familias. Lo que vemos fundamentalmente son enfermedades parasitarias... ...parásitos que están a nivel intestinal... ...a nivel urinario o también sanguíneos. El riesgo para la población autóctona verdaderamente es muy pequeño... ...muy pequeño porque la mayoría de estas enfermedades... ...pues se transmiten muchas de ellas a través de lo que llamamos vectores... ...que son muchas veces insectos, son mosquitos, son moscas... ...que son los que las van a transmitir de una persona a otra... ...y aquí en nuestro medio pues no existe. A mí lo que realmente me gustaría es que los gobiernos pues... ...favorecieran la investigación en las enfermedades que llamamos olvidadas... ...enfermedades en las cuales pues apenas se invierte... ...ni en diagnóstico ni en tratamiento... ...porque lo sufren las personas más pobres del planeta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!